Hola, ¿funciona? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Teatro de la Abadía en este encuentro con el equipo artístico de la colección. Voy a tomar solo la palabra primero para saludaros y para agradeceros vuestra buena escucha durante todo el espectáculo, el modo en que lo habéis completado y para presentaros al equipo. Y voy a empezar por las personas que no están aquí o algunas de las que han hecho quizá un trabajo más importante en esta coproducción de Teatro de la Abadía con la zona. Hay gente de la zona y de Teatro de la Abadía por aquí y por allá y todos han remado como una sola tripulación. Bien, el espacio escénico es de Alesio Meloni y como veis es un espacio que ha sido concebido para intervenir precisamente en la bellísima arquitectura de la Sala Juan de la Cruz que un día fue iglesia. Cuando vayamos a Gira y la primera plaza a la que iremos será el Teatro Olimpia de Valencia y en las distintas plazas de algún modo lo que viajará con nosotros también será la Abadía. No Fernández de los Ríos 44, pero sí de algún modo una escenografía que de algún modo reproduce estos arcos y esta arquitectura. La escenografía ha dialogado con las bellísimas luces de Juan Gómez Cornejo, que es un mago y que pocas veces lo ha sido tanto como esta vez. Es decir, que además es alguien que conoce Teatro de la Abadía desde su fundación. El vestuario es de Vanessa Active y el espacio musical, el espacio sonoro es de Jaume Manresa. Y a los cuatro estoy muy agradecido, así como a Ana Barceló que anda por ahí, que ha sido mi ayudante. Y desde luego, si tengo gratitud hacia todas esas personas, siento una gratitud enorme hacia estos cuatro actores que me acompañan. Aquí está Zaira Montes, que ha representado el papel de Susana, y ahí tenéis a Ignacio Jiménez, que ha hecho el papel de Carlos. Y creo que ellos me consentirán que exprese con una muy especial intensidad mi gratitud, mi deuda impagable hacia Ana Marzoa y José Sacristán. Y estoy seguro de que quienes hayáis acudido a esta representación, pues nunca olvidaréis lo que ellos os han entregado. Para mí ha sido extraordinario poder conocer a estas personas y desde luego trabajar con estos artistas que, además de un talento extraordinario, son inteligentes, sabios, están comprometidos. ¿Lo sois? Sí, lo sois. Son actores absolutamente comprometidos con su oficio, enormemente ambiciosos, siempre creativos y que, además, están comprometidos con el arte teatral y con cada espectador. Yo creo que trabajan, imaginan y trabajan pensando en cada uno de vosotros y en cada una de vosotras. Y la verdad es que, bueno, el hecho de que estos dos grandes creadores, junto a Nacho y Zaira, me hayan acompañado en esta aventura, es algo que para mí será, sé que tengo hacia ellos una deuda que jamás podré pagar. Y yo, si ellos quieren, pueden tomar la palabra o quizá, si queréis decir algo y enseguida damos la palabra a la asamblea, por si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, algún comentario. ¿Queréis decir algo vosotros antes de...? Es decir que le tenía muchas ganas a la abadía, que estoy encantado de trabajar en este templo, porque el simple hecho de salir aquí y decir, no, no quiero decir con esto que lo que ha escrito Mallorca es una estupidez, pero aunque digas chorradas... Gracias. Aunque digas chorradas aquí, en este escenario, esto es... Nada más salir ya es una inspiración, es un lujo y públicamente, lo he dicho, lo vengo diciendo, pero volver a dar las gracias a José Luis Gómez por haber rescatado para el teatro un lugar como este, maravilloso. Y ahora pues dejamos abierto el turno de preguntas, ¿no? Va a ser lo más práctico. Pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento. Buenas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta belleza, tanto el texto como la interpretación. Y el lugar es verdad que nos ha llevado muy lejos aquí a todos los presentes, estaba todo el mundo, creo que muy conectado. Bueno, mi curiosidad tiene que ver con ese momento en el que reciben por primera vez el texto, el manuscrito. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de la lectura y de pensar que uno va a interpretar ese texto. Vamos, que nos desvelen cómo fue esa primera vez. Gracias. Bueno, en mi caso concreto, yo venía de cinco años de transitar con Miguel de Libes. Me apetecía muchísimo también, al margen de trabajar en la badía, encontrarme con los palabras de Mayorga, porque creo que hay una especie de proximidad, de cercanía, de reconocimiento inmediato del universo de Miguel de Libes, mientras que Mayorga nos propone instancias un poco más como de ignorantes o a descifrar o a recorrer. En lo que ha habido un trabajo de discusión con Juan, en principio, porque yo he ido, me parecía que este personaje tiene la grandeza de saberse el perdedor. El hombre que ha sido herido por la sensibilidad enfermiza casi de lo que siente ante la belleza y su incapacidad para crearla. Para mí este es el conflicto, porque yo como actor siento que este hombre es que se hubiese cortado, no una oreja, las dos, por haber pintado los girasoles. Cualquier cosa hubiera dado, por haber sido capaz de escribir una nota, componer un poema. Entonces, esta especie de espera del tiempo que él representa a que otros hagan cosas para decir que todo ese tiempo, yo lo he planteado como el recorrido de una forma entre el dolor y el gozo, la satisfacción de un objetivo en la vida en común con su mujer y al mismo tiempo un tránsito habitado de una forma de dolor que se traduce a veces en protestas, en quejas, que son una forma de sangrar por la herida de este personaje. Creo que además eso, para mí eso, porque me gustan los perdedores, los que tienen además la lucidez de saberse perdedores. Por ahí es por donde hemos ido manejándonos. Debo decir una cosa como formidable, a propósito de cómo Ana enfrentó su trabajo, porque desde las primeras lecturas a mí me ayudó muchísimo ya el… siempre que me caiga un papel no me lo aprendo del todo hasta no escuchar a los compañeros. Y en este caso fue providencial, porque la pauta que marcó Ana con su personaje a mí me ayudó a colocar el mío en el territorio que yo quería colocarlo. Fue, vamos, automático. Pues en mi caso Juan me entregó el texto con mucha antelación, porque además Pepe tenía una gira por la Argentina, Uruguay, y entonces esto se programó para más tarde. Yo, por una circunstancia especial, tenía mucho tiempo. Y claro, cuando lo lees por primera vez te encuentras con un texto difícil de memorizar, porque además tiene una cantidad de elementos que no me son afines. Yo, una subasta no he oído nunca, la contabilidad, la desconozco, no sé, esas cosas. Pero al ir leyéndolo, memorizándolo, me di cuenta que encerraba, lo que es esencial en el teatro, encerraba dramaturgia. Es decir, yo vi desde el principio los puntos de humor que podía tener este personaje, y de dolor, porque a diferencia del personaje de Héctor, que es más frágil y eso, ella es más, está más asentada en el suelo aparentemente. Pero el hecho de haber dedicado toda la vida a esta colección, que es misteriosa, eso es lo interesante del texto, porque siempre se asocia con pintura o un coleccionista lo hace un poco para enriquecerse también, para, en este caso es otra cosa, este sentido de dedicarte a algo con lo que tampoco especulas monetariamente, es muy interesante. Y por otra parte, había puntos en común con mi propia historia. No he sido coleccionista, pero por circunstancias me encuentro en casa con una colección de instrumentos, de cuerda, guitarra barroca, guitarra española, la utiorba, que pertenece a mi marido, y una extensa biblioteca, una biblioteca enorme, que vivimos una época en la que no interesan los libros, ni interesa el papel. Ojalá algún día todas estas cosas que vuelan estén una semana sin funcionar, a ver si hay que volver al libro de papel. De verdad, y tampoco tengo hijos, con lo cual había muchas cosas que sentimentalmente me unían a este texto. Pues yo la primera vez que lo leí, bueno, pues me resultó profundamente enigmático. Yo recuerdo perfectamente, creo que te lo dije, Juan, que tenía como cinco o seis folios de preguntas e hipótesis al lado. Lo leí varias, varias veces y me di cuenta de, bueno, pues del trabajo colosal que iba a ser, ya no solamente de memorizarlo, sino trabajarlo. Porque cierto es que, lo he dicho varias veces, pero la poesía o el contenido del Mayorga, lo han dicho por ahí, que estás aquí, el Mayorga más Mayorga, no se puede acceder de manera inmediata. Es algo como de rendirte a la palabra y dejar que te evapule un poco. Y el trabajo tanto de Pepe como de Ana, que son tan diferentes en la composición de personaje, me lo pusieron muy fácil también a la hora de ver cómo esta mujer tenía que ir vareando y tenía que ir transitando, dependiendo de con quién, a quién tuviera adelante para realmente satisfacer esa ambición y esa, bueno, esa ambición que para mí personalmente efectivamente hay una cosa, la colección como no se sabe, pero la sed de conocimiento creo que siempre está ahí, más allá de lo que sea cada pieza. Y recogiendo un poco lo de Ana, y ya no hablo más, porque aquí quien tiene que hablar es Pepe y Ana, y Nacho todavía no ha hablado, pero es verdad que también había algo personal que me tocó mucho y a mí hace como diez años me llegó un legado, una serie de objetos, fotografías, correspondencias, una vida completa de dos personas que no eran familia, pero eran familia, eran hijos únicos, no tenían hijos, y soy yo la depositaria de toda esa memoria y llevo muchos años dándole de vuelta a la cabeza con qué hacer con eso, y justo me llega esta obra, así que, bueno, la vida a veces rima. Buenas. Pues, bueno, ¿cómo llegó el texto? Realmente a mí me llegó, de una semana a otra tenía la prueba y me aprendí prácticamente todo el personaje en una semana, entonces ha sido como un poco de al revés, ir poniéndole primero fíjate de la intuición, también es verdad que el personaje de Carlos justo es muy sugerente, hay como mucha historia que no está contada y que tienes como que encontrarla, y prácticamente ese ha sido mi trabajo, empezar a base del ensayo de error, ir poniéndole capas, todavía estoy descubriéndolos, si te digo la verdad, todavía hay veces que juego con secretos diferentes, porque no se sabe muy bien cuál es el motor, y a veces voy probando a ver cuál es el, bueno, creo que esa es la grandeza también del texto, que permite que es muy sugerente, o sea, a mí lo que me provoca es eso, más preguntas que certezas, y es un poco ese el trabajo. Si hay alguna pregunta más. ¿Viste el texto? Estabas en ese momento, o según lo terminabas de escribir, ya pensando en quién iba a interpretarlo. ¿Cómo te llamas? Concha, gracias, te agradezco tu pregunta, así como se la agradezco a Macarena. Bueno, he contado alguna vez que este texto me ha llevado más tiempo a escribir que otros, hay textos para los que encuentras la forma de modo relativamente rápido, y este no fue el caso, lo he contado y está escrito por ahí. Yo hace bastantes años leí una entrevista a una pareja de ancianos, recuerdo que fue en un suplemento del Culturas, de La Vanguardia, y recuerdo que era una pareja de alemanes, muy ancianos, y decía él, es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección. Yo pensé que ahí había una obra, que cuando pensé en una pareja que se ha constituido en torno a una colección, que ha sido unido y separado por ella, hasta encontrar, Jim le dimos muchas vueltas hasta encontrar esa forma, el hecho de que ellos invitasen a alguien para examinarlo, porque están buscando finalmente un heredero, alguien que tenga la misma convicción y la misma pasión, y que reconozca su inferioridad hacia las piezas que atesora, sabiendo que la colección no se acaba nunca. Y no, sería un falso si dijese, quedaría muy bien, diciendo pues escribí estos personajes pensando en estos rostros, pero no fue así, y lo que sí es verdad es que... Yo te lo agradezco por decir a la anciana. Claro, claro, es verdad, tienes razón, es verdad, lleva razón, y el otro día me preguntaban por Pepe y decía que era el actor más joven con el que había trabajado. No, yo escribí la obra y quise hacerla, y es cierto que, como también he escrito en algún sitio, pues me comuniqué con Pepe y con Ana como quien escribió una carta a los Reyes Magos, y la verdad es que me siento absolutamente contento de que me diesen el sí, si bien no estoy completamente de acuerdo con la caracterización que hace del personaje Pepe Sacristán, no ya del que yo escribí, sino del que él pone en escena. O sea, por supuesto que a mí la interpretación que él hace me parece magistral, pero yo, y creo que por supuesto que es un derrotado, y tiene una colección de fotos de derrotas, una colección de boxeadores en el momento de caer, pero yo no creo que su derrota o su inferioridad tenga que ver con que es, como me parece que he entendido y que me viene explicando él, que porque él no puede ser un artista, o porque él, yo creo que él es un artista, y creo que esta noche hemos visto a un artista en escena, es decir, no solo a Pepe Sacristán, sino a Héctor, yo creo que es mi posición, yo creo que se me están cayendo las cosas, yo creo que Héctor y Berna son artistas de la reunión, es decir, ellos no hacen una obra, pero su obra consiste precisamente en reunir piezas, y reunir, ordenarlas, y entonces, bueno, tengo algunas gentes en la cabeza, Avi Barburg, el autor del Atlas Nemosyne, ellos quizá no podían levantar un pincel, ni tocar una piedra, pero eran capaces de imaginar qué podía ocurrir si esta pieza se unía a esta otra, entonces, en este sentido, yo creo que ellos dos son artistas, son enormes artistas, dicho esto, dicho esto, dicho esto, como dice Berna, pelear ayuda a pensar, y bueno, pues seguiremos con ello, y a mí me parece que lo que aquí aparece, no solo Héctor y Berna, no solo los Héctor y Berna que yo escribí, sino los Héctor y Berna que construyen Pepe Sacristán y Ana Marzoa, son dos artistas, es mi visión, pero bueno. Buenas noches, muchas gracias a los cinco y a los que faltan, por el regalo que nos habéis hecho esta noche, teniendo en cuenta que la obra en sí misma, la obra en sí misma es una colección de palabras, y de réplicas y contrarréplicas, evidentemente, a mí me interesa o me llama la atención, cuál es la colección de variaciones que habéis hecho durante, durante, entre, 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 lo que habéis, lo que habéis recibido inicialmente como texto principal, y lo que habéis entregado como texto definitivo hoy a esta Asamblea. ¿Queréis decir algo? Hay un recorrido en cualquier texto, no en todos los textos, pero nada que haya una propuesta donde se haga una mirada sobre el ser humano, en sus tradiciones, en sus anhelos, este recorrido es el que yo doy a llamar en lo que a mi oficio se refiere, el ser el tambor y el que toca el tambor, el actor es el, el tambor es el instrumento y el que ejecuta el instrumento, el ejecutor del instrumento es el que recibe el recepcionista de textos, palabras, ordenadas, sentimientos, cosas que se van ahí ordenando, y el instrumento que es el mismo tiene que sonar, que no siempre, por más que el instrumentista tenga datos, haya leído la partitura y todo lo que tú quieras, a veces el instrumento que es su propio cuerpo, su propia capacidad en definitiva, su propio talento, vaya usted a saber qué mala pasada le juega a este hombre o a esta mujer con esa tan buena voluntad de tocadora o tocador de tambor y él como instrumento no responde, ese recorrido es un trabajo de afinación precisamente, en mi caso, yo digo así, de ir ajustando siempre, si es un monólogo, bueno, tú solo, si no, de acuerdo con el resto de los compañeros y por supuesto, de acuerdo, aunque haya que discutir y estamos viendo lo de discutir, porque los parámetros en los que se mueve, en los que duda Hamlet y en los que es Celoso o Telo son amplios, muy amplios, pero para mí el recorrido es este, ¿no? Yo tengo que conseguir, supongo que tengo los datos suficientes para saber quién es este Héctor y cuando yo doy con el timbal que suene lo que yo quiero que suene, que vaya usted a saber qué coño lo que suena, que esa es otra. Ahí está el salto, ¿no? Que en ocasiones, por eso yo defiendo mucho el cine, porque la cámara es un artefacto al que hay que darle la información exacta. Mucha gente me dice que esto que se repite, que yo le digo ¿qué día viste la función? El miércoles viste la toma que no vale. O sea, en el cine, en la cámara, lo único que hace es decir, mire usted, siéntese aquí y mire, ¿usted quería hacer eso o quería hacer otra cosa? En el teatro nunca tienes exactamente esa percepción porque es un pálpito lo que tú tienes. Viene la vecina, el amigo, el otro, el crítico, el que sea y te dice lo que has hecho. Pero esa percepción última siempre se te escapa, ¿no? Y en mi caso concreto siempre pienso que lo estoy haciendo peor de lo que me gustaría hacerlo, ¿no? Siempre. Pero eso también lo decía Marlon Brando, o sea que estoy contento. No, este es el, me parece muy interesante la pregunta. Por mi parte, el recorrido es este. Tratar de procurar que yo como instrumento esté los evidentemente afinado para que responda a mis intenciones de ejecutor. El recorrido es plural, como plurales somos los demás. Para mí en este caso que aparte de dirigir, de escribir, es director, Juan, conmigo ha hecho una cosa que para mí es fundamental que es trabajar en libertad. Si hay algo que no me gusta de la profesión de actores que a veces tienes que ser como mandado por alguien que no siempre tiene la maestría como para dirigir. Y luego yo creo que el resultado de un recorrido es el de la propia vida. Y para mí ha tenido, aparte de que bueno, he estudiado desde pequeña, danza y luego teatro y eso y algo de música, piano. Lo fundamental está en la literatura porque yo creo que tú vas a unas clases de teatro y esto siempre se trabajan como cosas específicas, técnicas. Y yo creo que hay algo que está en la sensibilidad del alma, el espíritu, como se quiera llamar. Y eso lo da el arte, la música y sobre todo la literatura que es lo que aproxima porque, no sé, por ejemplo, si tienes que interpretar un Chekhov y tú ya has leído a Chekhov, a Tostoyevsky, a Turgenev, bueno, resultan familiares, quiero decir, todo y es el pozo que va quedando a través de... No, 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 pasamos a siguiente pregunta. No, es que después yo lo que hago es escuchar y aprender. Bueno, más que... A mí sí me gustaría decir que he sido testigo de algo muy... Hoy lo hemos hablado en la radio, de un proceso muy horizontal y muy plural y me ha gustado muchísimo porque tener la suerte de tener al dramaturgo presente y a la vez barra director, pues hemos sido testigos de esas luchas internas del director con el autor según lo que los actores estábamos ofreciendo y es cierto que he visto de una manera muy generosa al dramaturgo tachar, como dice el personaje de Héctor en la obra, muchas veces no su mejor frase porque hay muchísimas mejores frases pero muy buenas frases a favor del hecho dramático y del espectáculo por tanto o sea del montaje por tanto ha sido muy enriquecedor el proceso porque no solamente yo por lo menos no me he sentido solamente como bueno pues como actriz también en cierto modo él ha dado como un poco de cabida como creadores a cada uno y escuchándonos y ver que el instrumento de cada uno que es lo que daba para ver lo que se podía lo que sobraba y lo que era imprescindible. No, nada no, sí esto era el proceso un poco pues un poco ensayo y error aprendizaje afinar ha sido muy interesante ver cómo se relacionan con la repetición aquí los compañeros el lugar o sea muy inspirador como actor porque es un lugar siempre nuevo no hay nada como que esperas sino siempre o sea digo eso ha sido como un gran aprendizaje y luego con respecto al texto también ha habido muchísimas versiones de hecho no sé creo que intuyo que va a seguir habiéndolas o sea todos los días hay mini detalles que hay algo que también bueno que que hacen que esté más vivo también bueno gracias gracias a todos no he preguntado su nombre a quien me hizo la pregunta pues José María Caso que me hace el honor nos hace el honor de haber venido desde Asturias es un crítico y estudioso del teatro y le agradezco mucho que nos haya acompañado sí para un dramaturgo pocas experiencias puede haber tan ricas como el poner en escena su propio texto y en ese trabajo de puesta en escena lo fundamental es el diálogo con los actores que en un cierto momento van a llegar a conocer a sus personajes las relaciones entre los personajes las situaciones que viven de un modo si no más hondo si tan hondo como tú y acaso distinto y desde luego se produce sí cada noche una pelea entre el dramaturgo y el director hay una suerte de autorreferencialidad de esta obra la colección es un espectáculo se habla de la colección pero además la colección es el título del espectáculo y el título del texto y en un cierto momento dice Héctor la colección es un libro escrito con frases de otros con frases que otros creen haber escrito y dice y habla de que un escritor a veces bueno vive una pelea entre palabras porque igual que hay en una colección hay una pelea entre piezas y una pieza puede exigir la salida de otra porque convierte en prescindible otra también en un texto unas palabras pueden desalojar a otras y se produce una pelea entre palabras y puede ocurrir que un escritor tenga que tachar su mejor frase y desde luego yo renuncié a una frase no solo a una frase sino a una página que creía importante pero lo hice lo hice recordando lo que dicen también los personajes que sentir la inferioridad ese es el descubrimiento y que en ciertos momentos has de sacrificar para quizá para ganar algo y es el teatro el que el teatro sabe el teatro es el teatro el que te pide y el que el teatro y el tiempo quienes finalmente escriben escriben la obra y entonces si es cierto que hay una colección de versiones y te las pasaré ¿vale? Sema gracias que eres hombre con paciencia bueno creo que por ahí había alguna pregunta más hola ¿qué tal? Juan yo quería la verdad es que tendría muchas preguntas para todos pero no me van a dejar con lo cual solo voy a hacer una ¿cómo te llamas? Carlos eres Carlos Goni ¿no? sí pero eso no es relevante que no que no a ver yo decía Ortega que era conveniente reajustar la focal para poder para poder deshumanizar una obra de arte y poder comprobar poder degustar la obra de arte en su forma más pura tú llevas casi al extremo el dogma en todo tu trabajo el asunto de la acción la emoción la poesía el pensamiento teniendo en cuenta que esta obra está llena de humanidad por todos los sitios de personajes maravillosos actores pero me parece que son todos una la construcción de los personajes como tal me parecen joder a Héctor la verdad que le diría que consiste en una obra de arte en realidad pero de igual ese es otro tema teniendo en cuenta que tiene metafísica por todos los sitios ¿dónde quieres que pongamos la focal nosotros como público? porque tienes un montón de sitios para elegir no sé si voy a saber contestar esa pregunta creo que voy a intentar rodearla de forma leal es decir no voy a entreteneros desde luego primero te agradezco la pregunta y la generosidad con que nos has acompañado yo creo que el teatro que amo el teatro al que aspiro es acción emoción poesía y pensamiento y quiero explicarme porque creo que algo tiene que ver con aquello de que estás hablando cuando hablo de acción por supuesto no hablo de movimiento físico aquí no hay mucho pero creo que hay acción porque hay acciones movidas por deseo esa es la acción que a mí me importa yo no sé mucho de vosotras y de vosotros pero hay algo sé y es que sé que sois seres deseantes sé que tenéis deseos deseos por cumplir y que podéis realizar acciones importantes y sacrificar algo por alcanzar esos deseos y el mundo del coleccionista es un mundo de seres muy deseantes y no tenemos por qué identificarnos con sus deseos no tenemos por qué aceptar sus deseos para identificarnos con su calidad de deseantes entender que pueden desear algo fuertemente y sacrificar algo por ellos para mí es importante la emoción porque bueno hoy yo me he emocionado hoy yo me he emocionado en algunos y mira que he visto la obra tantas veces y de pronto de pronto digo guau ahí me ha me ha me ha atravesado una espada y es la emoción es lo que nos hace reconocernos como como prójimos reconocernos en esa vulnerabilidad en esa fragilidad que compartimos creo que creo que necesito la poesía y para mí la poesía es la poesía es rodeo es desviación es mirada es mirada lateral mirada 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 no inmediata y creo finalmente que el teatro el mejor teatro no es el que ilustra pensamientos sino el que el que el que da a pensar lo importante no son mis ideas sino las ideas de otro dicho esto creo que creo que estos cuatro actores son capaces en este tiempo que como dice Héctor en un cierto en un cierto momento este tiempo entregado al dinero a la velocidad y a los espejos un tiempo un tiempo que es un diluvio de ruido son capaces de pronunciar frases como como hablar de cosas como hacer justicia a las cosas ¿no? hablan de dicen en cierto momento Héctor dicen en cierto momento Héctor cada cada cosa contiene el tiempo depositado en ella y la colección el tiempo entre sus cosas ¿no? y pero finalmente lo que se lo que se a lo que se asiste lo que se presencia no son las cosas mismas sino como algo llega a ser o deja de ser bueno pues yo lo que lo que desearía es que cada y es y es a donde iba y lo que yo desearía que cada espectador cada espectador imaginase imaginase la colección y su colección y se preguntase ¿cuál sería cuál sería mi colección si como ellos tuviese que hacerla urgentemente porque 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 hay que hacerla como un arca en un en un en un mundo en en medio del diluvio quisiera quisiera que cada espectador se preguntase que se preguntase por su relación con las cosas ¿no? y por su relación con el tiempo y finalmente que cada espectador se preguntase ¿qué tiene que ver con estos cuatro con estos cuatro personajes? yo yo me digo que el teatro es fundamentalmente el encuentro del actor con el espectador ¿no? y en ese encuentro que es conflictivo lo más importante se da cuando el cuando el espectador dice ahí estoy yo cuando ocurre eso cuando el espectador se encuentre con su doble y su doble no es su copia sino otra posibilidad de sí pues el teatro ha entregado algo eso es lo que yo desearía pero no sé si algo de eso ha parecido Carlos gracias por tu pregunta no sé si muy vale bueno lo primero agradecer a todo el elenco por esta obra que acabamos de presenciar y sobre todo quería fijarme en Zaira en cómo incluso en esos momentos en los que no hay verbalidad consigue expresarnos mediante gestos cómo se siente su personaje y no sólo eso sino que también le ayuda a lo que viene a ser el sonido y las luces y quería preguntar si durante ese proceso en el que se va construyendo la obra y se prepara la representación se ha tenido en cuenta pues igual sus gustos en cuanto al momento o los de Zaira o cómo lo han ido organizando me preguntas en concreto por las transiciones pues esas transiciones es cierto que con la ayuda de Juan y de Ana Barceló y sobre todo con Ana Barceló que es la ayudante de dirección y con el sonido y las luces efectivamente lo que me han dado es mucha información sobre el viaje del personaje porque es verdad que al principio trabajar esas transiciones de manera aislada no tenía ningún sentido armamos la obra y luego habitamos más o menos eso bueno pues ese paso del tiempo y esa esa sede de conocimiento y esa ambición que va a más y como el mundo de la colección la va fascinando y se siente cada vez más fascinada por ello entonces bueno ha sido también ahí agradezco la libertad que me ha otorgado Juan porque si es verdad que de una manera si teníamos claro que fuese algo como muy sutil y que lo trabajáramos desde algo muy sencillo pero que si se entendiera como poco a poco iba viéndome inmersa en este mundo en contraposición con el mundo externo que es mi familia como digo en la escena con Pepe de la pequeña colección que tengo en casa en contraposición con lo que voy dejando atrás como este mundo que es muchísimo más grande me va absorbiendo o fagocitando no es la palabra porque para nada porque yo creo que es fascinando bueno voy entrando en él son casi son casi las 10 veo que hay varias manos levantadas pero sobre todo bueno los actores llevan aquí ya un buen rato y creo que debemos dejarles descansar pero vamos o quizá recogemos las si recogemos las últimas preguntas y hacemos si os parece si os parece presentáis las últimas preguntas aquí hay una y ahí hay otra hola sí vale hola enhorabuena me ha encantado vuestro trabajo creo Juan que has hablado más hoy del dramaturgo y yo quisiera que nos hablases un poco más en tu reciente incorporación como director dado que has sido más bien durante tu trayectoria más dramaturgo como actor director perdón qué hallazgos has tenido que has encontrado cuáles han sido las virtudes y las dificultades por encima a las que te has tenido que afrontar en vista de que no eres tan director como dramaturgo que eres un grande más o menos gracias si os parece escuchamos también esa última pregunta y vale bueno escuchamos estas tres preguntas y luego respondemos como podamos vale buenas yo soy Aitana y pues la pregunta que te quería hacer es que mientras que se estaba bueno mientras estaban representando y pues hablaban sobre esas descripciones que venían en cada una de las piezas de la colección y como hablaban pues de la fecha el lugar donde lo encontraban y como lo encontraban pues también daba un poco un espacio donde nosotros como espectadores pues se contaba un relato que nosotros completábamos por ejemplo al principio esa historia que se cuenta en Salamanca que va sobre un cura que es el que les lleva hacia esa pieza pues te quería preguntar si tienes alguna fuente concreta en tu proceso de creación literaria y si te has inspirado de alguna manera para esas descripciones que haces ¿no he escuchado tu nombre? Aitana Aitana ¿puedes presentarte? Muy bien gracias Soy Ruzet de Barcelona entonces quería simplemente comentar de qué manera me ha cautivado la manera como has sido capaz de presentar las renuncias de Verna como mujer me ha cautivado la manera como ha sido capaz desde tu óptica desde este lado como ella renuncia a su maternidad o habla de su renuncia a su maternidad y de manera muy especial también de qué manera renuncia incluso quizá a su manera de ser haciendo otro tipo de colección por aceptar lo que está lo que define su marido me ha cautivado de manera especial de qué manera ha sido capaz de presentar la posibilidad el positivismo de ella como mujer sus ganas de tirar adelante frente muchas veces lo siento José Sacristán el negacionismo o el o el la decrepitud de él mismo también como como hombre las ganas de ella de mujer por tanto me ha cautivado la manera como ha sido tú capaz de mostrar esto que en la vida real nos ocurre muchas veces muchas gracias muchas gracias tomo la palabra brevemente por la hora que es pero como no quisiera que la mía fuese la última palabra luego se la entregaré a los a los actores que siempre tendrán algo bueno que algo bueno que decir sí José Luis te agradezco te agradezco la pregunta yo me siento yo llevo llevo muchos años escribiendo para el teatro y me siento todavía un aprendiz como director de escena me siento un alevín creo que creo que he dicho alguna vez que el 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 de algún modo si el dramaturgo es el representante del lector el director es el representante del espectador y yo lo que hago fundamentalmente es ponerme en el lugar del espectador y pensar que está ahora mismo recibiendo que está que se le está dando a recordar a imaginar no dicho esto el el dramaturgo es omnipotente porque el folio lo aguanta todo no y sin embargo el trabajo del director está mediado por muchos límites y el el trabajo de los mejores directores consiste en convertir los límites en ocasiones poéticas convertir los límites en ocasión dicho esto yo creo que el trabajo el teatro es el arte del actor y lo que hay lo que debo hacer fundamentalmente como como dramaturgo es ofrecer ocasiones a los actores para su encuentro con los espectadores y como director tengo sobre todo que acompañarles en ese encuentro y teniendo actores tan colosales como los que están aquí mi trabajo fundamental ha sido acompañarlos ha sido escucharlos y acompañarlos Aitana te agradezco mucho tu buena escucha porque además no solo ha atendido como supongo otras y otros aquí a a a qué qué historias iban apareciendo en esas voces en esas voces grabadas cuando supe que iba a trabajar con Pepe y con Ana pensé que podía tener un porque en principio la idea era que el personaje de Susana se moviese se moviesen las transiciones pero pensé en un cierto momento teniendo estas voces tan extraordinarias como son las de Pepe Sacristán y Ana Marzoa qué podrían darnos a imaginar si apareciese de algún modo un fragmento de relato de cómo alcanzaron las piezas y te diré que para mí siempre estuvo claro que la colección no debía ser mostrada igual que en el cartógrafo el mapa no debía aparecer porque la propia obra era el mapa y aquí la propia obra es la colección la colección no puede ser mostrada porque cualquier colección que mostrases me parece sería decepcionante estaría por debajo de la que cada una de vosotros ha podido imaginar y sin embargo aparece el relato de cómo las alcanzamos cómo las alcanzaron creo que hay algo creo que hay algo fundamental y por eso las piezas no tienen título sino tienen el tienen el nombre y la fecha en que fueron conquistadas porque esas piezas son relatos de la vida de estos dos seres humanos y por eso Héctor tiene un mapa en cada en cada caja porque 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 cada historia cada objeto es una historia y también es una es una es una historia de ellos y no no tengo inspiración un domingo por la mañana como ensayábamos ensayábamos de empezamos ensayando de lunes a sábado y un domingo no sabía digo oye tengo que solucionar lo de las transiciones y entonces se me ocurrieron esas obras se me ocurrieron y luego como vimos que nos faltaban pues se me ocurrieron algunas más pero yo no sé exactamente o sea lo que sí me parecía importante era que el espectador por ejemplo eso dijese bueno esta historia de pronto entramos en un lugar allí en Budapest la primera obra y resulta que había unos locos bueno era Amberes Amberes y tal y había unos locos que hacían la última obra de arte o acaso o acaso habían enloquecido y luego que el espectador piense lo que sueñe lo que le dé lo que le dé la gana muchas gracias Ruge por haber venido no sé si has venido de Barcelona a vernos bueno nosotros vamos a decir ha venido una señora de Barcelona y uno de Oviedo y si nos encontramos cada aquí con un polaco seguro que vamos a decir que ha venido de Varsovia a encontrarse con 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 nosotros claro a mí hay algo bueno me alegra que hayas percibido ese esqueleto en esta mujer y hay algo que me resulta muy grato de lo que estoy recibiendo y es que hay gente que me dice que parece que llevan 50 años casados y eso eso es tan o sea que sintamos en este rato que aparezca el peso del tiempo incluso del tiempo que se ha acumulado hasta 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 llegar aquí es maravilloso creo que creo que sí que son creo que ellos yo no sé si los personajes son son verosímiles pero ellos consiguen Pepe y Ana consiguen que sean de de carne de carne y hueso y que sintamos que efectivamente iban a ir a Marruecos que estaban ahorrando para comprar un coche un coche y nunca y nunca lo hicieron porque no tardaron cuando fueron por cien a Marruecos fueron a comprar y gastaron ese dinero para comprar la primera pieza pues yo creo que eso está en las en lo que nos entregan Pepe y Ana y yo os voy a pasar el micro vale bueno bueno pues os agradezco mucho vuestra buena compañía y recordad gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos